¿Pero es un toro? ¿Ah, es un toro? ¿Un toro? ¿Un toro? ¿Un toro? ¿Un toro? ¿De veras? ¿Qué es su cuerpo? Se lavan su espalda. Se lavan su espalda, se tallan su espalda. Ay, no. Y salieron unas imágenes, pero bien... Cachondonas. Cachondonas. Bueno. Y se están dando una nueva oportunidad en el amor. Se les ha visto muy bien. En Miami, Florida. Y vamos a recordar que la ex reina de belleza tiene 46 años. Él 33. Muy joven. Ella es cúgar, le gusta a los chicos. Está bien. Por lo que, pues, hay un... ¿Venezolana? Ella es de 13 añitos. Venezolana. Venezolana. Paula Jen, está bien. No dije de su nacionalidad. Ah, no. Te complace amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Ese es... Es morreo. Son amiguitas de ocasión. Amiguitos. Yo no creo que anden. La verdad es que yo creo que es como... Bueno, y si andan, ten cuidado nada más. Alicia Machado, porque Frida, Sofía y Ferca ya tuvieron experiencia. A ver, te voy a contestar. Déjate tú. La gente en redes le ha puesto cuidado. Aléjate de ahí. En serio. Pero les voy a contar la realidad. ¿Qué pasó? Alicia Villar, espero que... Villarreal. No. No, Machado. Machado. ¡Ah! Con la abuelita consentida. Alicia Machado, te voy a decir que tiene una relación. No te enoques, Alicia, pero pues, ni modo. Una comadre mutua, me lo contó. Una relación con alguien bien importante y ya tienen más de año y medio. Ahí está. Incluso le tiene un mega departamento. Después de que le fue también a la casa de los famosos. Ajá. Pues nada más anda de mitotero ahí, este caro, compadre. Son amigos. Así es la Machado, hombre. La Machado nunca ha tenido huele moles de nada. Ah, mira, yo no me sabía ese chisme, qué bueno que lo aclaras, porque yo decía, a lo mejor esto es un... Pues es un muy, muy, muy buen negocio. Él está con una mujer guapa, internacionalmente conocida, le da fama. Y ella, su buen colágeno, porque el muchacho está divino, muy mal padre, sí, pero el muchacho está divino y que seguramente es bueno para la cachondería. Pero no te vale. Se ve que lo es. Pero que a Michi no trabaja ya. Pues no lo quiero para trabajar. A la Machado le gusta, le gusta, a la Machado le gustan que trabaje. El dinerito. No, qué bueno que tiene a su buen maridazo. Tú lo tienes para golfear, pero la Machado... Pues es que véanlo. Oye, pero la Machado siempre es que... Saludos al güero. Escoge sus... Se da permiso. Sus romances. Pues porque no tenemos que practicártelos, Ivón. Yo sí quiero que me los cuentes. Vamos a la corte mejor, porque Ivón es...